¿Quién era ese? El hombre de mis sueños. Encontrar el amor de tus sueños. Se lo pediría a Papá Noel. O perderlo de vista. Eres una gran chica. Eso ya lo sé. Largo de aquí. La Navidad es la época perfecta. ¿Puedo pedir la mano de la hija de Papá Noel? Para convertir tu vida en una película. Estás preciosa. Dile lo que sientes por él. Enamórate del mejor cine de las Navidades. Algo me dice que esta noche habrá magia navideña. En Navidades Nova.